¿Qué es lo que se llama Richard Maglio? Mi nombre es Richard Maglio. Nosotros hace siete años que luchamos por una vivienda. Después que tuvimos un desalojo, recurrimos a la Federación Fútbol. Iniciamos una cooperativa que teníamos la personería jurídica vigente. Nosotros tomamos una iniciativa con los cooperativistas de ocupar un predio hace tres años por raíz de desalojo y desempleo que no teníamos para pagar los alquileres. Asentamos acá más de diez familias, cuidamos el predio. Le hemos planteado con la Federación al gobierno departamental, Patricia Yala, que nos ceda el predio para poder participar en el sorteo en el Ministerio de Vivienda para obtener el crédito para hacer la vivienda. No nos ha contestado nada. Le hemos planteado al gobierno departamental de Artiga que queremos intervenir en el ordenamiento territorial que aquí a dos meses se convierte en ley el ordenamiento territorial. Este espacio dentro del ordenamiento territorial está para los servicios. Nosotros le hemos planteado que tenemos una necesidad de vivienda, que estos predios son de AFI y dentro del ordenamiento territorial pasarían al gobierno departamental. Del lado aquel de AFI hay un comato del asentamiento planjunto. Al medio está el CAIF. Y nosotros estamos entre un asentamiento hacia la izquierda que hay un asentamiento sobre la vía de 350 familias. Estamos bien casi al medio. Nosotros reindicamos este predio. Nosotros tenemos hoy una intimidación de desalojo hecho por el alcalde y promovido por la intendenta actual, Diana Irriera, del Partido Comunista. El alcalde Nereite es el que hace la denuncia y forma parte de la dirección del CAIF, tanto del CAIF AFI como del CAIF Trompezón Tablero. A ellos nosotros les hemos planteado que retiren la denuncia para nosotros empezar a negociar a través de la Federación, UTAA y las comisiones de los asentamientos que se nos otorgue todas las tierras de AFI dentro del ordenamiento territorial para empezar a construir cada uno su proyecto de vivienda. No hemos tenido solución, no han cerrado la puerta. Lo único que nos han mandado es la intimidación judicial para el desalojo.